Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta fiesta es tardiente ¡Suscríbete al canal! Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente ¡Suscríbete al canal! Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente ¡Suscríbete al canal! Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!